Ay, al fin algo de Spider-Man, gracias a Dios Spider-Man es un héroe muy explotado Tenemos películas de Spider-Man, series de Spider-Man Muñecos de Spider-Man, versiones de Spider-Man No por Spider-Man, Spider-Man es un producto Porno de Spider-Man, wey Muñecos de Spider-Man, versiones de Spider-Man No por Spider-Man, Spider-Man es un producto que se vende y vende muy bien Y también, gracias a eso, tenemos los memes Mira lo que tierno Hay muchísimos memes de Spider-Man de todas las versiones Pero el que más destaca es el del Spider-Verse Que realmente no es de ningún Spider-Verse Entonces, ¿de dónde carajos es? De la mítica serie animada de Spider-Man de 1967 Que está bien rara Este momento se da en el episodio 19 de la primera temporada En donde Spider-Man trata de detener a alguien que se hacía Cada escena de la serie de los 60, ¿no? Da cualquier fragmento, da para hacer un meme Pasar por varias personas, entre ellos él Y al final lo logra dejándonos el mítico meme Ese hombre es un impostor El impostor eres tú Puedes pensar, oh, gracias a eso tenemos el Spider-Verse Pero en realidad, no No tuvo nada de repercusión esta escena Hasta hace unos cuantos años que se volvió muy popular Y ha habido versiones del meme muy grandes Y se volvió en realidad el meme Dos veces, pero Como pasó el meme al cine, increíble Eh, Spider-Man ¿Qué es un país africano que empieza con cariño? Malo meme, ese de Spider-Man y Venom ¿Puedes descargar a estos malditos? Ya Venom es esto, ok ¿Qué tipo de pantalones estás wearing? Puma, ¿por qué? Puma, p*** en tu boca Adiós He dado la vuelta... Eh? Nooo G.O.T. ¡Spiderman puede salir a jugar! Vale, España no fue muy bueno, ok. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hace el otro octubus, ok. El poder de Cristo, en la palma de mi mano. Esta colonoscopía me está gustando más de lo que creí. Si mi esposa se entera, querrá jugar con su dedo. ¡Me gustan mayores! ¡Valmofel! ¡Empezo a llover! ¡Qué raro! Algo se me está olvidando. ¡La ropa! Nerex lo dijo. Soy un mal polvo. ¿Qué es esto, güey? No pude ser mal polvo. Duré más de tres segundos, ¿no? Sí... Necesito boletos para Bad Bunny. ¿Hurtarlos? No, no, no. No soy criminal. Es cierto. Sería un crimen no ver al conejo malo. Igual va a ser el muerto. Pronto. ¿Entendió unos poletos de Bad Bunny con una liga? Porque encontramos la liga. Sí. Estos cuatro brazos... Tengo que originar el chiste. Con el propósito de que puedas hacerte al Vladimir sin llegar al cansancio. Son resistentes al calor. Y a la fuerza de Rose. No se asusten. Es que la tengo muy grande. Haces que me excite. Tengo la facilidad. Te ahorcaré. Te gusta. Ya te dije que no es mi sugar, mami. Lo nuestro es amor real. No voy a morir siendo fan de Kuno. No, mexicano, eh. Recuerda no irte sin suscribirte al canal. Darle like y comenta. Y todas esas cosas que dicen los jóvenes de hoy. Wanda. Wanda. It does guard find his dad. Eh? What dad? Help you. Thank you. Wanda. Eh? No entendí nada. I'm the smartest man alive. Ah, la mierda. Superior Iron Man. Start. Oh, muy bueno es. Donnie Geish, we almost got this off. Tell me what? I had to. No, you didn't. I had to come. You're helping tonight. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming, he's coming, he's coming. He's coming. Oh, okay. Infinity War, otra linea alterna. ¿Fotosíntesis, eh? Este supone que es Tom Holland y este es Tom McGuire, ¿no?